¿Qué onda, gremlins? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de Dishonored. Y no nos quedamos, teníamos que ir a hablar con acá, aquí el señor Lord Penelton. Hola, ¿cómo estás, Cecilia? ¿Qué pasó? ¿No te gusta cómo te ven? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué diablos, Cecilia? ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? ¿Cómo estás? Y me imagino que sí, Lord Penelton, en el que me pide cosas a cada rato y nada más me manda a dormir, sin darme de comer y cosas así. Ok, muy bien. Este, corazoncito. ¡Ajá! Hay una runa nueva. Pensaron que no me iba a dar cuenta. ¿Dónde está la runa? Tú no me caes bien, Samuel. Sí, 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 sí. Te moviste de lugar, Samuel. No se me va a olvidar. ¿Por qué me dijiste el amor? ¡Hola, amor! Overser Martin. Amir al Havoc. Ok, ellos no me están informando nada. Ok, voy a seguir subiendo para tratar de encontrar esa runa que está por allá. Runa, 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 runa. ¿Eh? ¿Qué diablos? ¿Qué está para arriba? No hay metros, ok. Tú con... Mua, 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 mua. Gracias. ¡Sí! ¡Sí! Veo una runa se me hace que fue por lo de... Me imagino que fue porque hice el... ¿Cómo se llama? El dúo, ¿verdad? Con el señor de máscara de lobo. Supuestamente que no parece un lobo. Para nada. Ok, ¿dónde está el Lord Pendleton? Pendleton, Pendleton. Tengo que ver contigo, amigui. Que no eres mi amigui, de verdad. The fuck. Vamos a estar el marido del Lord Pendleton. ¡Wiu! Au. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Dónde? Ah, me dice. No. ¿Qué hubo, le? ¿Cómo estás? Sí, mujer... Sí, con la mujer esa. Ajá. Qué bueno que no te importa que la mujer haya sido secuestrada por un pervertido y que yo ayudé con eso, ok. Ajá. Me quieres agradecer por eso, perfecto. De nada, no hay problema. Creo que me diste la runa que estaba en mi cuarto, ¿verdad? Espero que se glitche el juego en este momento y me den otra runa, sería lo más genial del mundo. Ajá, ok. ¿Havlock y Martin quieren...? Ok. Ok. ¿Me dio otra runa? What the fuck? Tengo cuatro runas, entonces creo que sí me dio otra runa. No sé si glitche el juego o no, pero... Lo tomaré. Lo tomaré. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Qué es lo que iba a hacer? Siempre se me olvida que es lo que quiero agregar. A ver. Summons a swarm of rats. ¿Saben que antes de gastar mis habilidades, yo digo que vamos a salvar el juego? Aquí, perfectamente, muy bien. En caso de que no me guste, como agarro las habilidades. Péndolos no. Return to the Hound Bits Pub. ¿Qué más? ¿Ya se acabó el juego de darme notificaciones? Ok, gracias. Ok, a ver qué quiere. Este me han dicho ustedes que me funciona. Este ya lo tengo hasta lo que da, ¿verdad? Creo que sí. Este ya lo tengo hasta lo que da. Este me encantaría, pero me cuesta cinco runas. Este me cuesta ocho runas. Este me cuesta cuatro. Somos a large swarm of rats that will attack others and then disperse after a short duration. The swarm will also consume... Ah, creo como que me agrada esta. ¿Esa o esta? Este también estaría padre. ¿Esta cuál está? Jump height. Híjole. Overall movement speed is increased. Este me gustaría también. All enemies turn to ash as they die. Jue su madre. Este no, este no. Estos como que creo que no me sirven de mucho. Este, al parecer, creo que tampoco. Creo. Ah, aunque este se me hace que es el que te ayuda a romper paredes, ¿verdad? Pero este está a nivel dos, entonces no creo que me convenga ahorita. Ah. Me gusta este, me gusta este. Y me gusta este. De hecho me gustan todos, pero Marita Sea, soy pésima para saber elegir qué es la runa que... Digo, ¿cuál es el poder o la habilidad que quiero modificar? Se me hace que... ¿Esta es una habilidad que tengo que usar? Porque nunca la he usado, ¿verdad? De hecho, nunca la he usado esa habilidad. ¿Por qué le subiría de nivel si nunca la he usado? Uso más las ratas que esa habilidad. De hecho, vamos a ver cómo... Vamos a ver cómo se usa esa habilidad. A ver... ¿Cómo se ve? Personas... A ver, vamos a... Quiero ver otra vez. ¿Cómo era la... Marita Sea, no. Quiero ver cómo era... ¿Qué dice? Sí, ve a través de la oscuridad y ve las personas que se mueven por las paredes. Incluyendo la vista que tienen, ajá, representaciones de los sonidos que haces. También se ven visibles. Y también puedes ver objetos útiles y sistemas de seguridad. O sea, eso es lo que se agregó realmente. Objetos útiles y sistemas de seguridad. Es lo único que se va a agregar. ¿Por qué siento que eso no es bueno como las ratas? Y las ratas en esta... Ok, las ratas... Agarra las ratas, bueno, las agarra las invocas. Y luego las ratas se van a expresar para matar a las personas. Bueno, consumir a las personas. Pero en esta... Se las consume más rápido. No sé si me convenga tanto. Porque nada más se las consume más rápido. No me... Nah, se me hace... Bueno, porque es que... Ustedes me han dicho que este me sirve más. Pero realmente casi no lo uso. O podría tratar de conseguir una runa más y agarrar este. Se me hace que me gusta más este, honestamente. Si quiero ser stealthy, si quiero... Mejor voy a ahorrar para esta. Me falta una runa nada más. Así que creo que me conviene más. Porque si funciona como el de los animales. Ya en cuando me convertí en el pescado. Y nadé, y nadé, y nadé. Y luego salí. Se me hace que sería muchísimo más fácil agarrar a una persona. O sea, convertirme en la persona. Y luego correr, correr, correr. Y así... Hola, ok. Este momento posible. Ajá, ok. Todo lo que yo hice es... Ok. Ha servido al propósito. Están a un paso del trueno. Del trueno, maldita sea. Del asiento real. Oh, cielos, del trono. La paranoia del Lord Regent. Ya no lo... Ok. Muy bien. Ok. Sí, sabe que yo voy a ir. Ok, ajá. El mero, mero, malo. Piero me ayudar a prepararme y Samuel me va a llevar a la torre. No me va a abandonar Samuel como la vez pasada. No me va a abandonar el día de todo esto se empezó. Ahora vas a ir allí y la terminar. Buena suerte, Corbón. ¿Qué? ¿Qué diablos? Es la última... Es la última misión. No creo que sea la última misión. ¿Qué diablos? No me digas que es la última misión. Qué triste es la última misión. Emily. Emily, me tienes que decir adiós. Emily. 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 Vamos a encontrar a Emily. No creo que sea la última misión o sí. No creo que ya vaya a terminar Dishonored. Dios, yo sé que me estoy tratando mucho horror, ¿verdad? Pero como quiera. A ver, la casa. No. ¿Llego hasta allá? Creo que no llego hasta allá. Cancel break. Burris. Eso no sirve, Mariel. ¿Cómo llegaba al lugar de donde estaba Emily? Emily está para Cuyá. Entonces, ¿cómo llego para... En la habitación de Emily? Emily. Emily. ¿Qué es esto? Whoever you are, I must thank you for sparing at least part of my family. We all have enemies, certainly we boil women. In a way you've done me a favor, so you deserve a reward. ¡Wow! Ah, sí que es una persona... Ah, ok. O sea, no fue el tipo al que ayudé con el dúo, sino... Fue porque... Me imagino que hubiera sido una de las hermanas Boyle que dejé vivir. En lugar de matarlas a todas. Emily. ¿Estás aquí, Emily? Marítese, Emily. ¿Dónde estás? ¿Qué es esto? Am, nam, nam. Sí, 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 yo le digo que todavía necesitas estudiar. Y como empressa, tendrás dos tutores, uno para cada subjeto. Ok. ¿Qué es esto? Emily, ¿con qué estás soñando, Emily? Sí, yo le digo. Yo supongo que lo lo haré. Y los advisors. Tienes que los advisors, tu cabeza se girará. ¿Quiere un cake? ¿Qué es esto? Las muñecas están muy tétricas. ¿Se supone que eso soy yo? ¿The fuck? Las ratas. Oh, my gosh. Emily tiene tan mala imagen mía. ¿Y esto qué es? Ok. Emily se está burlando de Kalista. Qué gacha. No puedes estudiar peleas porque eres una niña pequeña y no debes enfrentarte a las cosas terribles de este mundo, Emily. Yo voy a prevenir que leas todo ese tipo de... o que sepas todo ese tipo de cosas, Emily. Eres demasiado joven para esto. Demasiado joven. Demasiado joven, Emily. Demasiado joven. ¿Dónde fregamos está Emily? ¿The fuck? Emily es rara. Nada que Emily va a aparecer allá con Samuel. Hola, yo me metí en el bote y porque te quiero seguir porque sí. Porque no sé nada mejor. No tengo nada mejor que hacer. ¿The fuck? Ok. Y todo este episodio, Mariel recorriendo las calles de la ciudad donde Corvo está quedando. Por aquí todavía, ¿no? Entonces tengo que ir con Piero, ¿verdad? Hasta donde tengo entendido, tengo que ir con Piero. No. ¡Piero! Hey, compadre. Compadre, espérate. Ven, 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 ven. No necesito que me construyas algo. Necesito que me vendas cosas, ¿ok? No quiero nada construido de ti, señor espía. Te quiero comprar algo, Piero. A ver, vamos a ver. ¿Qué es lo Crossbow Ball? Tengo 269 monedas. O sea, nada. Gracias. No me alcanza nada de esto. Gracias. Ok. ¿Cuántos tengo? Nueve. Nueve. Seis. No me interesan esas. No me interesan un Crasuso. Debería de comprar estas. Listo. Es todo lo que me alcanza. Por el momento. Gracias, Piero. Pup. Ok. Tengo que ir con Samuel, al parecer. Y Emily no sé dónde quedó. Va a estar perdida por ahí. No hay algo aquí. No me deja agarrar eso. What the fuck? Con permiso. Gracias. ¿De quién es esto? Samuel. Oh my gosh. ¿Quién se está quejando? Ah, se está quejando de su trabajo. I carry death wherever I go. Llevo muerte a donde quiera que vaya. O sea, porque me está llevando a mí. Y yo mato a la gente. Ah, ok, Samuel. Discúlpame. Discúlpame. Que yo estoy tratando de regresar a la señorita princesa a su reinado. Y tú no estés de acuerdo con eso. Save game. Ya no tengo más save slots. Ah, ok. Bueno, vamos a salvarlo en este otra vez. Porque ya me quitaron todos los save slots disponibles. ¿Qué onda? Samuel, ¿cómo estás? ¿Qué onda, Samuel? ¿Me vas a llevar o no? Regen? ¿Qué? Sí. Pues, hace unos ratitos estabas quejándote de tu trabajo. Que a donde quiera me llevas, hay muerte. Entonces. Ok, mi celular. Hello, celular. No, ahorita no. Entonces, what the fuck. Ahorita sí que... ¿Ya estás listo para ir a matar a los regents? Pues no, que no querías, compadre. ¿Quién te entiende? Es extraño, Samuel. Eres extraño. Me abandonaste. No se me olvida eso, eh. No se me olvida. No se me olvida. No se me olvida, Corvo. Las últimas memorias de la torre de Dunwall no serían buenas. Entonces, tal vez puedas encontrar con lo que pasó de vuelta abajo. Sería un poco de un descanso de un lote de agua. Samuel. La cosa más importante es matar al Lord Regent. Se mantiene bastante un lugar en el top de la torre. Se llama su rueda de seguridad o algo. Entonces, no sé si esta sea la última. Mira, parece el de World of Warcraft. Pero no. El del... ¿Cómo se llama? La horda. El logotipo de la horda. De lejos parecía. Pero, ok. No sé si este es el último capítulo. No creo que sea el último capítulo. Según yo eran como ocho o nueve capítulos y creo que era el seis o el siete donde estaba yo. Bueno, si son ocho capítulos y estaban el siete, entonces es el último capítulo. Pues, no. Un honor servir conmigo. No te estabas quejando que no te gustaba, marita sea. Eres raro. Eres bizarro. Eres bizarro. Eres bizarro. Una runa más, marita sea. Ok. You return to where it all began. Has regresado donde todo comenzó. Donwell Tower. La torre de Donwell. Ok. Infiltrate Donwell Tower. Don't mind if I do. Find the broadcast control station. Ok. ¿Dónde está ese? ¿Dónde está el broadcast? Ble, 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 ble. Return to the tower. Pues, ¿esto qué? Ah, no. ¿Dónde está? Find the... No, sí, ponlo ahí. Tengo que matar al... Wow, lo tengo que matar al parecer. Wow, ok. Ah, ya me acordé. Es cierto. Aquí es donde comencé. Ok, ahora sí lo voy a postar. Gracias por ver este episodio. No se les olvide de darle like en favoritos. Y denle clic en la notación a la derecha para que vean el siguiente episodio. Los quiero muchísimo. Bye, bye. Chau.